¡Fuerte de las palmas! ¡Fuerte de las palmas! ¡Ay, está muy frío así, ah! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez, si no, ya no salen, ah! ¡Fuerte de las palmas, San Juan de Lorigacho! ¡Eso! ¡Bienvenidos, papilón, papilón! ¡La de Rico Bacelón! ¡Está linda, preciosa, como tú, como siempre! ¡Mi bella Cassandra, impactante! ¡Sandy! ¡Caroline! ¡Y por acá, Martincito! ¡Perdóname, mamá! Esa canción la escucho, Dios mío. ¡Bienvenidos, papilón, papilón, la de Rico Bacelón! ¡Danicito, cuéntame! ¿Cómo se sienten de cerrar un año tan exitoso, con tantas producciones, canciones? La gente los respalda. ¿Cómo se siente, papilón? Te juro que nosotros muy contentos, muy felices, de verdad, de aprovechar cada oportunidad que el Perú nos da, que el público nos da, y de habernos sentido tan alegres de llegar cada día al corazón de más peruanos durante el 2015 y nos proponemos en este 2016 llegar de repente cada vez más a sus hogares a través de nuestras canciones, a través de nuestra música. ¡Gracias, Danicito! ¡Las chicas están churrísimas! ¿Dónde están las fanaticadas del papilón? ¡Ahí están! ¡Arriba! ¡El club 100% papiloneros! ¡Eso! ¡Chicas, están guapísimas! ¡Un saludo para todos sus fans! Cassandra, Sandy, Karola, y un saludo para todos sus fans. Hola, quiero enviar un saludo muy especial para mi linda gente, Tumán Chiclayo, la gente del norte, para la gente que me apoya en mi página, y bueno, también que nos apoya todo el grupo. Muchas gracias por el apoyo. ¡Saluditos para los chicos de 100% papiloneros, que siempre, siempre, siempre nos siguen y siempre nos apoyan. Muchísimas gracias por el cariño. ¡Saludos a Puscaro Lubir! También un saludo muy especial para el Club de Fanta de Lima, que siempre está que me apoya, al Club de Fanta de Lima también, que siempre está pendiente de lo que día a día trabajando logramos. Y bueno, muy agradecida por todo el cariño que nos tienen, creo que sin el cariño y el afecto de ellos no seríamos lo que somos el día de hoy. Gracias, la verdad. ¡Y el grito para Martín, solterito, recorra soltero! ¡Soltero! ¡Mándale un besito a la fan, Martín! Un saludo para la gente de 100% papiloneros, para mi gente linda de La Selva, para mi gente de Iquitos. La Selva, la gente de Santa Rosa de Quibes, la gente de Talara, Piura, la gente también, bueno, de todo Lima, de todo el Perú, que nos ven, que nos siguen domingo a domingo. Chicos, ¿dónde van a estar? Queremos, queremos invitarnos a todos, este 31, estamos cerrando la mejor fiesta de fin de año, Plaza Norte, 31, estamos en Plaza Norte, junto a nuestros hermanos de Rafa, Corazón Serrano, Néctar, Papilona, El Rico, Basilón, tremendo espectáculo. El 1, estamos en Moquegua, el 2, estamos en Tacna, disfrutando de un espectáculo increíble, junto a los chicos de Papilón, de verdad. Mil y un gracias a toda la gente que hace posible que Papilón siga creciendo a través de todo el Perú, pidiendo nuestras canciones, pidiendo nuestra música. Danisita, nuevamente lo repetimos para que quede bien, claro. Este 31, estamos en Plaza Norte, 31, Plaza Norte, todos tus chicos de Papilona, de Rico, Basilón, junto a los chicos de Rafa, Corazón Serrano, y Grupo Néctar, también están ahí, presentes en este espectáculo. 1, Moquegua, 2, estamos en Tacna, para celebrar la llegada del 2016 a lo grande. A lo grande, como se debe siempre con La Caribeña Si Suena, que siempre está con los artistas más exitosos recorriendo todo el Perú. Bueno, vamos a seguir en escenario con los chicos de Papilón, porque esta fiesta recién está empezando. ¡Feliz Año Nuevo, señora, esté en su casa! Gracias por seguirnos, domingo a domingo. Yo sé que la Navidad la has pasado con toda tu familia, ahora vamos a aprovechar esta fiesta, y yo sé que tú también eres una cantante muy exitosa, eres una actriz muy exitosa, y quiero pedirte que nos acompañes con esta canción. Un éxito de Katy Jara, que suena con los chicos de Papilón, se llama, déjeme sufrir. ¡Estoy más arriba! En la voz de Katy Jara, y nos acompaña al estilo de tus papiloneros. ¡Vamos a hacer música! ¡Vamos a hacer ambiente, señores! ¡Suena, suena, suena para ti! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Las chicas solteras por allá, por acá, por aquí? A ver... Estamos en escenario con Papilón. Gracias, chicos de Papilón. ¿Esa canción la escuchas en la Caribeña? ¡Sí, suena! ¡Arriba, papilón! ¡Y no me queréis! ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes de aquí? Degándome sola sin ti. Mi corazón si que te quiere. Mi alma está llorando. No sé qué puedo yo hacer para que vuelvas conmigo. Arriba las manos, chicas, por acá me voy Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme tomar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece El grito de las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para qué tú te alejes de aquí? Dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando No sé qué puedo yo hacer Para que vuelvas conmigo Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Oye, Lalo, ¿quién? ¿La cariño así suena? ¿Suena bien? En todo el Perú Ay, ay, ay Es Katy, Katy Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir, déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desdanecer ¡Chicas, un grito! ¡Tremelo con las agresoras para ti, Panu! ¡Y las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Así se baila! ¡Tremenda canción de Mariguitos! ¡Déjenme sufrir! ¡Escúchame en la calle! ¡Venga, piscuna! ¡Qué ricosera! ¡Arriba las manos! ¡Le damos aplauso para Katy!